¿Usted o alguien conocido suyo tiene problemas con su estatus migratorio? Las nuevas leyes de inmigración podrían permitir que usted legalice su estatus. El bufete de abogados Pasrika & Patel puede ayudarle a hacer realidad el sueño americano. Trabaje, viaje, estudie y conduzca dentro de la ley. Nuestros experimentados abogados lo pondrán en la senda correcta hoy para que usted obtenga su tarjeta verde y su ciudadanía. Llámenos sin costo y no deje pasar esta oportunidad de legalizar su estatus migratorio. Llame hoy a Pasrika & Patel.